No más te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más No estoy, será que fue un sueño Pero desperté, no sé qué somos Ey, baby, dime que somos porque siempre andamos No solos, nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo que somos Ey, baby, dime que somos porque siempre andamos No solos, solamente dime si es un vacile Al menos sé que somos, no solos No te llevo para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, no lo quiero ver Ponme tu perfil y di que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán Baby, dime que somos Porque siempre andamos No solos, nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben que somos Que somos Que somos Baby, dime que somos Porque siempre andamos No solos, solamente dime si es un vacile Al menos sé, al menos sé Entre tanto blanco y negro En ti bicolor Muy ingenuos y que fui Dice la dicha viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad nos contradice Lo que Dios dice No sé, no sé Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán No sé, no sé Que somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo Me bajo ahora de este trán Baby, dime que somos Porque siempre andamos No solos, nunca en tu barrio Ni en el vecindario Saben tú y yo Que somos No sé, baby, dime Que somos Porque siempre andamos No solos, solamente dime si es un vacile Al menos sé Que somos No, no, no No need Ricky Baker Matándolo en el bebé Yeah Eso hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Eso es lo que dice, ¿no? Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué maravilla la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ahora lo explico No muestro por qué yo quiero Tampoco pa' joder En la vida un ganador Si sabe perder Lo que nunca tuve de chico Quiero tener Y ahora que lo tengo todo Se siente bien Víctima Es que no es mi culpa Que no tenga nada Trabaja de noche hasta madrugada Tu poder mostrarles Que si es capaz Y seras una Víctima Vaya pa' su casa Deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro porque quiero No es necesidad Quiere la vida La que tienes Con tantos bajos Y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yeah Yo estoy muy consciente De lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso Atraigo mujeres Es por lo que soy No por la plata Ninguna Oígame ninguna Que me amó Me traicionó No tienes ni Eh, eh Esa es tu vida Lo ves Ves Puro al maniquez Y se lo pone la vez Ves A lo cortes No te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro exprés Como secuestro exprés Qué mala vida La que tienes Con tantos bajos Y placeres Serena lista De mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Es hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así No, pero eso no es así Es esa que no Rico de money Pero pobre de su madre No, si no es por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da Llega la vida La que tienes Con tantos bajos Y placeres Y placeres Serena lista De mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Lule Aquel día el instinto nos decía Que esa noche juntico no quería Que las ganas bebé nos quemaría Pero no fue así Vamos lento, ya Que si nos apuramos No disfrutamos del momento, ya Y lo vamos a arruinar Dale lento, ya Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos a jugar Ella Sabe que quiero a mi mamacita Ella También quiere que seamos felices Ella La que se apresura a la vueltica Ella 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 es sin timidez Como la ves No le importa donde y cuando Soy nada no hecho No soy el que la mando Nunca lo seré Su carácter no es de niña Que la puede controlar Cualquiera Y me encanta Yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta Yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Vamos lento Que si nos apuramos No disfrutamos del momento Y lo vamos a arruinar Dale lento Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos los siete días de la semana Te doy de mañana Y consejos sabes que no es Te doy el desquite Que me quites Todas esas ganas que te tengo Muerto Todo el mundo sabe que tú y yo Somos más que panas Pero nos vamos lento Que el que se apura No llega a nada No llega a nada Y me encanta Yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta Y me encanta Vamos lento y verá Vamos lento Que si nos apuramos No disfrutamos del momento Y lo vamos a arruinar Dale lento Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Que hoy no vas para afuera Como ya la vi Solita Pues me pregunté ¿Qué pasa? Cuando me bailó Cerquita Eso fue descommodal Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Como hacerlo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Toma cielo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres No me toca el lice Porque tiene belleza Y mueve ese booty Más con tremenda certeza No hay comienzo ritmo Si un par de cervezas Ya nos ambientamos Porque esta apenas comienza Ya no sé que nada De lo que veo acá Nadie lo comprará No está a la venta Y yo le digo más Si te perreo más Me empeñaría ya Para esa vuelta Para esa vuelta Para esa vuelta Como tú te mueve así Bien, bien, mami Y con gusto Toda la vuelta Es que como la playa De Miami Conmigo, mami Tú estás suelta Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Como hacerlo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Como hacerlo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres Esa mujer quita De juquetería A la otra historia Y así tuve la chía En todos mis pasos La bebé confía Perreo de noche Pero va a sentar de día Me dice al DJ Que le ponga una de tono Sino un perreito Pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo A cualquier canción Y que tiene un candado Y cerrado el corazón Yeah, yeah Como tú te mueves así Bien, 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 mami De ver cómo estoy Toda la puerta Es que como la playa De Miami Conico, mami Tú estás solida Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es No me dice lo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es No me dice lo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres No me dice lo mami No me dice nada No me dice nada Y todo se le ve El perreo no se acaba Hasta las tres Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es Dale, dale, tra, tra Tú sabes cómo es No me dice lo mami Contra la pared No me dice nada Y todo se le ve Y todo se le ve Y todo se le ve No me dice nada Hasta las tres Ya Ya Vicky Becker Ya Un año Time Perreo Perreo Yeah Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.